La ciudad de México La ciudad de México sí fue fundada en el agua Ahí en la noche nos secuestraron Y nos amenazaban porque si no les llevamos el agua No se iban a hacer algo El origen de la problemática pues es ese Que la ciudad está en lo que era un lago Y donde el agua normalmente tiende a ir Ya llevamos un promedio de 30 a 35 años O sea sufriendo Hago tres viajes cuando voy con el burro en la mañana No solo los restaurantes teníamos problemas Digo todas las colonias, toda la colonia con esta tiene problemas En formato que más de 1.450 viviendas fueron afectadas Por las fuertes lluvias del domingo que superaron la capacidad Año con año es la misma situación Todo lo perdemos El agua es importantísima para la ciudad de México Porque el día que no haya agua La ciudad fundada en el agua va a morir Del DF nos mandan caca y se la regresamos en alimentos Creo que todavía el canal huele mejor que todavía el agua que supuestamente es potable y sal Esperemos que no llueva más Porque ya nos dio miedo Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video